¡Aaah! ¡Los mientes! ¿Cómo están? Yo soy Falcón y el día de hoy toca hablar de... Los abuelitos Son las papas de mis papitos ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, como ya lo viste el título, rápidamente vamos a platicar de esas frases que manejan o usan siempre ¡Oh! Las abuelitas ¡Me amo, abuela! Así que si tienes a tus abuelos, abrázalos, valóralos Porque algún día vas a ser abuelito, tú también Tienes cerca a tu abuelita, llámala Tienes cerca a tu abuelito, llámalo Y dile Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú, por qué yo en la tarde voy ¡Comenzamos! Típicas frases de la abuela En el nombre de Dios, tómate la pastilla Aunque te vayas a la calle sin permiso, vas a ver Ven, ven, hijito, ven, ven, hijito, ven Te voy a dar tu gasto Pero no le vayas a tu papá Es mi hijita, porque tienes tu pantalón roto Hijito, ponete un suéter, hace mucho frío allá afuera Ay, ya estás grandote, hijito ¿Y la novia? En mis tiempos no pasaban estas cosas Ay, hijita, pero que tú no comes, estás muy flaquita ¿Y cuándo me vas a presentar a tu novio? Que no se te salga del guacal ese muchacho Hijito, Carlos, digo, este, Saúl Luis, tú, 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 ¿cómo te llamas? Yo a tu edad trabajaba, limpiaba, hacía la comida Era yo astronauta, mataba yo dragones No, eso es mentira, hijito ¿Qué estás leyendo, hijito? No, si quieres aprender algo, lee la Biblia Cría cuervos y te sacaran los ojos Te pareces mucho a tu padre Qué ingratos son ustedes ¿Qué es esto? Hijito, ¿qué es esto? También aquí encontré otro ¿De quién es esto? ¿Cómo? ¿Touché? ¿Touch? ¿Touch? ¿Es un teléfono? En mis tiempos era de ruedita ¿Por qué estás saliendo con esa falda? ¿Te va a dar frío? Si no te casas, hijito, te vas a quedar de cotorro Ay, yo ya quiero mis bisnietos Ay, hace mucho frío aquí Ya nadie nos hace caso como somos viejitos En mis tiempos los bailes eran más bonitos Nunca vayas a fumar, por favor Hacenme el control, quiero ver mi novela Ah, eso se, eso se te quita con la pomada de la campana Lo frotas en área Espérame, que yo me ponga mis anteojos Para que yo lo vea Contesta, mi muchachito Te están hablando, mi muchachito Hijo, contesta Contesta el teléfono Que contestes el teléfono Por la puta, contesta el teléfono, pendejo Pendejo, que no oís que te están hablando Pendejo, que no oís que te está sonando el teléfono y van a colgar, pendejo Tal vez es un culo el que te está hablando El momento de que comentes acá abajo de mis pelotas en mis bolas ¿Qué otra frase de abuelita conoces? Coméntalo, a ver si te comparte Pero recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!